Durante el periodo del proceso de reunión, más de dos horas de reunión mantenidas, el posicionamiento de la Junta de Castilla y León, del anclaje de los trabajadores y de todos los miembros de esta fundación, se expusieron tranquilamente, se expusieron las ventajas y la capacidad y competitividad que puede tener la empresa Lauqui en Valladolid. Se planteó el escenario en el que en este momento está el sector lácteo, se plantearon las posibilidades de estabilización y la calidad del producto lácteo que hay garantizado en Castilla y León. Se pusieron encima de la mesa la capacidad y el valor humano que tienen los trabajadores de la empresa Lauqui e incluso el esfuerzo que están planteando hacer para hacer todavía más competitiva la planta. Se pusieron en la mesa, por lo tanto, todos los factores de competitividad a los que, además, se puede sumar el esfuerzo de los trabajadores y el apoyo desde la Junta de Castilla y León para que la fábrica aún sea más competitiva, se pueda modernizar y pueda utilizar el 100% de su capacidad económica sin incrementar los costes para la propia empresa y, por lo tanto, manteniendo las legítimas expectativas del grupo. Además de este posicionamiento de competitividad, que fue el primer punto de impulso y, desde luego, el esfuerzo por evitar el cierre del AUCI, que es y sigue siendo el principal objetivo en este momento, se habló también, aprovechando esta reunión en París, de la paralización de lo que a nivel europeo, en Francia, denominan el plan industrial, la paralización real para nosotros del expediente de regulación de empleo y se habló también de las empresas que se han estado poniendo en contacto con el grupo Lactalis y puedan estar interesadas en hacerse cargo del funcionamiento y del mantenimiento de la actividad de la fábrica en Valladolid. Sobre todos los términos se habló, la empresa, lógicamente, mantenía y expuso la posición que ya no se había avanzado, tampoco se espera que de una primera reunión cambien absolutamente las expectativas y el planteamiento que tiene una empresa de estas características, pero sí se consiguió, no solo esta reunión, que por lo que se nos ha transmitido, no es normal que se reúnan a este nivel. Hasta ahora las fábricas que se han cerrado no han mantenido reuniones con los gobiernos autonómicos correspondientes, pero además conseguimos abrir una vía de diálogo, una vía de comunicación, una vía de trabajo conjunto. Trabajo conjunto que se va a orientar en estos tres aspectos que acabo de mencionar. Dejar clara la competitividad de la empresa y los factores que apoyan esta competitividad, que son los que realmente ya están recogidos en ese informe técnico que ha elaborado la Fundación Anclaje y vinculados tanto a la posibilidad de incremento de la producción, al apoyo desde la Administración autonómica en aquello que pueda ser modernización o incremento de actividad, en ese esfuerzo por parte de los trabajadores, incluso con rebaja salarial, en la posición estratégica que tiene Valladolid respecto al 98% del mercado de esta leche líquida del AUCI, que es precisamente la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, el planteamiento de paralización del expediente de regulación de empleo en lo que dura este periodo de trabajo y de análisis de mercados y de competitividad. Y, desde luego, que no cierren ninguna puerta, ninguna vía a la interlocución con cualquier alternativa seria y sólida de adquisición de la planta que les puedan estar llegando en este momento o les pueda llegar a futuro. Estos tres ejes son precisamente los que hoy mismo el presidente de la Junta reitera al señor Naled, esta misma mañana sale el escrito en el que se recogen estos tres elementos, competitividad de la planta y, por lo tanto, seguir abriendo, manteniendo el diálogo e insistiendo en la viabilidad y posible mantenimiento del AUCI en Valladolid. La necesidad de que se paralice el expediente de regulación de empleo en el menor tiempo posible y la necesidad también y exigencia de que no se cierre ninguna posibilidad a alguna oferta seria que durante este periodo de trabajo que queremos iniciar pueda estar llegándoles a los responsables del Actalis. Estos elementos que fueron el núcleo de la conversación de ayer, como digo, esta misma mañana sale en documento del presidente de la Junta de Castilla y León hacia el señor Naled, aprovechando esta vía de interlocución que se nos ha abierto para seguir insistiendo en lo que consideramos que es la puerta a la viabilidad, la puerta al mantenimiento del empleo y de la actividad del AUCI en Valladolid. El propio presidente le ha expuesto a la Fundación Anclaje tanto los términos de la reunión como el contenido de este documento que hoy mismo se envía a París, a los máximos responsables de la factoría del AUCI y del Actalis. Una puerta abierta es lo que en principio hemos conseguido y vamos a aprovechar. No es poco el haber tenido la reunión y haber conseguido lo que hasta ahora parecía imposible que era abrir un proceso de diálogo que parece lo más lógico en cualquier procedimiento y así se lo hicimos saber, como en otros procesos empresariales, incluso con grandes empresas francesas que también tenían problemas. El diálogo y el intercambio de información ha sido precisamente lo que ha derivado en que se reconociera esta capacidad de Castilla y León y estas posibilidades de que estas empresas sean aún más rentables quedándose en Castilla y León. Esto es lo que se ha planteado y yo creo que los representantes sociales y de la empresa pueden aportar la valoración de lo que nosotros hicimos ayer en París.